En el parque una niña vi vendiendo globos rojos Tristemente me dijo así, cara muy cara es la vida Sorprende, dale, pregunte, ¿es por qué es tu llanto? Dígame, ¿por qué encuentras, cara muy cara a la vida? El día entero estoy soñando viajar Querría en Francia estar o cruzar el ancho mar Mas, ay pobre de mí, es muy caro el viajar No sé si al fin podré visitar otro lugar Globos rojos te compraré Eres solo una niña Ya muy pronto, mayoceras Aún tienes toda una vida El día entero estoy soñando viajar Querría en Francia estar o cruzar el ancho mar Mas, ay pobre de mí, es muy caro el viajar No sé si al fin podré visitar otro lugar Globos rojos te compraré Globos rojos te compraré Eres solo una niña Globos rojos te compraré Ya muy pronto, mayoceras Aún tienes toda una vida Globos rojos te compraré Globos rojos te compraré Globos rojos te compraré Ya muy pronto, mayoceras Aún tienes toda una vida Oh, oh! De una semana Con la semana ¡Gracias!